Estás viendo El Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo sigue queriendo ser fuerte, libre e indómita. Y por eso hoy tenemos a mi amigo Tony para hablar de cine. ¿Qué pasa, Tony, tío? ¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Qué tal? A ver, cuéntame por qué merece la pena revisitar ese clásico del cine, que además es muy de mi generación, que fue Sin Perdón. ¿Por qué merece la pena retomarla y volver a encontrarnos con ella? Pues mira, me alegra que me preguntes sobre esta película, Gonzalo. Pues bueno, para empezar, esto es una opinión personal y todo el mundo puede tener la suya. Y esto es lo que yo pienso de por qué tanto tú como todo el mundo debería revisionar Sin Perdón. Sin Perdón es una obra maestra, pero una obra maestra en muchos sentidos. En algunos sentidos la gente ni siquiera se ha percatado. Es una obra maestra que empieza y finaliza en el mismo sitio. Es una obra maestra que conlleva dos círculos. Un círculo grande y un círculo pequeño. A ver, a ver, explícate. Me está ya intrigando. Vale, de acuerdo. Pues mira, el primer círculo es un círculo un poco que yo he investigado y que como me gustan mucho las películas, me he dado cuenta que se genera solo. ¿De acuerdo? Como todos conoceréis, Clint Eastwood, pedazo de actor, ¿vale? De los western antiguos de Sergio Leone y de muchos... Un clasicazo. Un clasicazo. Cuando ya se pasa a la dirección con todo el conocimiento que ha adquirido de Sergio Leone y de todos sus clasicazos del oeste y de no del oeste, al pasarse a director, su primer film como director es El Jinete Pálido. Un film que si en otro momento quieres que hable de hablar, hablaremos. Un film espectacular con unos valores muy bonitos, ¿no? Porque Eastwood, aunque no lo creáis, lo que quiere contar en cada película es una historia. Una historia verdadera. Una historia de pasión y de felicidad y de lágrimas. Siempre quiere contar una historia. Es lo que ha aprendido de Sergio Leone, ¿vale? Entonces, volviendo a Sin Perdón. Clint Eastwood, ¿de acuerdo? Lo que consigue y lo que plasma en Sin Perdón es un círculo. ¿Por qué es un círculo? Porque, mira, Sergio Leone, para mí, el mejor director de western de la historia, ¿vale? Todas las películas estas que recordaréis todos, como El bueno, el feo y el malo, La muerte tiene un precio por un puñado de dólares, realmente él no son los guiones suyos. ¿De acuerdo? No se inventan las historias. ¿De acuerdo? En el western hay una regeneración de historias muy importante. Al principio, los western clásicos, con John Ford y con toda esta gente, tenían historias de granjeros, de rancheros, que les robaban el ganado, que no sé cuánto. Y hacían exactamente historias de valor, de honor, pero importantes, pero que ya se acabaron. Se acabó la historia y ya era repetirse y repetirse. Entonces, Sergio Leone lo que hace es nutrirse del cine oriental y de las historias orientales de samuráis. Las historias de samuráis para hacer western, ¿vale? Vosotros recordaréis una película súper importante que se llama Los Siete Magníficos, del oeste, está basada en Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa, una historia oriental japonesa. Pues Sergio Leone, el gran Sergio Leone, uno de sus clásicos más importantes que se llama Por un puñado de dólares, está basada en Yojimbo, una película de Akira Kurosawa, que un samurái llega a un pueblo y se mete en los dos bandos para enfrentar al pueblo y luego el quedarse con todo, que es igual que por un puñado de dólares. Entonces, Sergio Leone se nutrió de las historias orientales y japonesas para hacer el nuevo western. Del samurái. Exacto, del nuevo honor, del nuevo valor. No me he dado cuenta de ello, porque es verdad que los personajes de Sergio Leone, y sobre todo el personaje que ha caracterizado a Clint Eastwood en sus películas, tiene algo como de guerrero samurái, ¿no? Imperturbable, dueño de sí, sereno y templado frente a cualquier situación, ¿no? Exacto. Entonces, lo que hace Sergio Leone en esa película, por un puñado de dólares, es coger un guión, digamos, una historia de samuráis y trasladarla a western. Y genera el nuevo western. Por eso Sergio Leone es tan innovador y llega tanto a las personas. Eastwood se da cuenta cuando actúan esos westerns. Y al generar Sin Perdón, ¿de acuerdo? El año que hace Sin Perdón, que gana el Oscar a Mejor Película y todo eso, lo que hace Eastwood es darle la vuelta a la tostada. Y genera una película, una historia real, hecha por él, guionizada de América, un guión propio, sin estar influenciado en eso. Pero le da la vuelta, porque a partir de Sin Perdón, son los japoneses los que empiezan a hacer historias de samuráis inspiradas en el western. Sin Perdón, de hecho, hay una película muy importante japonesa, que es un remake de Sin Perdón, hecha por el actor este del último samurái, un japonés muy bueno que hay. Bueno, yo no sé nada decir, ya lo sabes. Lo que consigue el primer círculo es, Clint Eastwood cierra el círculo, de acuerdo, de que su maestro y antecesor en la dirección de los western americanos, llamado Sergio Leone, se inspira en historias de japoneses y de samuráis. Y eso acaba rebotando. Y rebota, y él sin querer, al hacer Sin Perdón, hace que los orientales se basen en las películas del western actual para hacer películas de samuráis. Yo ahí, mira, antes de seguir, aquí en el aullido del lobo, cuando se sienta alguien a conversar conmigo, con nosotros, yo siempre acabo buscando aquellos elementos que puedan incorporarse a la línea que sigue el aullido del lobo, ¿no? De volver a ser personas fuertes, dueñas de sí mismas. Me quedo con dos ideas muy interesantes que me has trasladado. La primera de ellas, que Sergio Leone, para construir ese arquetipo del vaquero solitario imperturbable, está bebiendo de una fuente, que es el Japón tradicional, el Japón del samuráis. Eso es la leche, ¿no? Para mí eso es importante. Porque entonces puedes volver a ver esas películas con otros ojos, buscando en ese personaje enseñanzas para tú tratar de incorporar esos valores de la tradición a tu persona. Y luego, la siguiente idea que encuentro interesante es que, ojo, en un medio tan moderno como el cine, resulta que una especie como de arquetipo tradicional, que es el gran samurái, ¿no? Con toda esa cosa del budismo zen, del bushido, del aceptar la muerte de una manera absolutamente imperturbable, con una suerte de estoicismo a la japonesa. Bueno, pues un elemento del mundo de la tradición, ¡buah! Se te cuela en el mundo moderno, ¿no? Es como si pudiéramos hacer de las películas de estas del oeste que estás hablando, un caballo de Troya de algo que no pertenece a nuestro tiempo. Exacto, exacto. Pero sí, seguimos. A ver, el segundo círculo. Evidentemente, este círculo, pues yo una vez que lo conocí me sorprendió profundamente. Y luego, el círculo que yo creo que casi cualquier amante al cine o visionario de películas y de historias bonitas se habrá dado cuenta, es el círculo de la deuda vital. O sea, lo que Clint Eastwood nos intenta trasladar en la historia de Sin Perdón es una deuda vital de una persona que, por muy mala que fuera en el pasado, que fue un asesino, un asesino de mujeres y niños, un forajido, alguien que iba por encima de la ley, que mataba, o sea, que conseguía todo por la fuerza, ¿de acuerdo? Y sin escrúpulos. Ese hombre, William Money, no sé si habréis visto la película, el gran William Money, sale de esa vida gracias a su amigo Ned, que es el señor Morgan Freeman, posiblemente el mejor secundario de toda la historia, ¿de acuerdo? Ese Ned, el personaje de Ned, el hombre negro de la película, ¿de acuerdo? Le saca de la vida del asesino porque Ned se casa con una mujer negra, la cual tiene una amiga que le presenta a William Money, que es la vida de William Money, su mujer, la que Clint Eastwood... Le saca el amor, se la mora de una chica y le saca... Exactamente, la de Clint Eastwood no saca al principio que muere su mujer y la entierra ahí en su casa, eso. Sí, sí, sí. Esa mujer la había conocido gracias a Ned, o sea, había salido de la vida del forajido, de la vida del asesino, gracias a su compañero de batallas, a su hermano de sangre. Y luego, en la película empieza, fíjate lo que es la bonita historia, la película empieza viniendo Ned, porque está arruinado y le van a quitar la casa, van a acabar con su vida, pidiéndole un favor, que vuelva a hacer un último plan con él, que ya ha dejado... A través de macarras, de matones. Exacto, entonces, como él tiene una deuda vital con él, que él le sacó de esa vida y él le presentó a su mujer, él se ve en la obligación moral de aceptar ese último reto, ese último de ir allí a salvar a las prostitutas que las salen. Y vengarlas, porque él se va a arruinar, le van a quitar todo. William Manning no tiene ningún problema económico, se ha muerto su mujer, está muy dolido, pero la casa es suya, la ha pagado y puede estar allí fumando tabaco hasta que se muera. Sin embargo, su amigo, su amigo, le pide que por favor le ayuden esto, que es muy fácil que es ir allí... Y pegar un tiro a uno. Exactamente, que es pegar un tiro a uno y volverse y cogerla a esa. Y él acepta eso por él. Luego va allí, se da cuenta de que ya no puede disparar, de que ya no siente nada para disparar. Pero evidentemente, lo que nos enseña Clint Eastwood en esta película es que todo, todo en la vida hay un motivo para llegar a hacerlo. O sea, todo se puede conseguir con la motivación necesaria. Entonces, cuando... Perdonad por esto, telespectadores, voy a hacer un spoiler de... No, haz lo que quieras. De acuerdo. Este programa se hace un spoiler. De acuerdo, pues vale, muchas gracias Gonzalo. Cuando realmente le ocurre algo muy trágico a su amigo en la película, él le vuelve a salir sin querer ese asesino, esa máquina de matar, de achantar a la persona de enfrente, solo con una frase, solo con la seguridad en sí mismo, y vuelve a salir William Manning y se hace con todos. Entonces, por eso te digo que esto es un círculo. Realmente, el siguiente círculo es las deudas vitales, ¿no? O sea, de él, de ser una persona muy malvada, se convierte en una persona buena y tiene que volver a ser malvado para... Para hacer justicia. Exacto. Y para devolver una deuda. Para deudar la muerte de su amigo. Yo ahí, mira, otra vez, volvemos al tema de que en la Uyudo del Lobo yo quiero destilar de lo que van comentándome los que se sientan ahí ideas que nos puedan servir. Fíjate, la idea de la deuda vital me parece interesantísima. Vivimos en una sociedad que ya no asume nunca que en la vida se pagan deudas, se cometen errores, hay que rectificar el camino, ¿eh? Entonces, a mí me parece interesante que la película ya tiene un mensaje espiritual. Ojo, tienes compromisos, tienes deudas pendientes. Con tu propia existencia, con tu propia identidad, tienes que resolverlas. Una idea que puede ser interesante. Algo que si te dice no se ve. Podríamos hablar más de ella en una sociedad que ya no quiere tener valores, ¿no? Más allá de los valores milindris, ¿no? De nuestro tiempo que son siempre como muy, 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 yo no sé si decir moñas, ¿verdad? Sí, bueno. Y luego hay otra idea interesante que me parece más interesante todavía y es que ese mismo William Manning que era un demonio, era un demonio, es capaz de recuperar ese demonio pero no para hacer el mal sino para hacer justicia. William Manning quizás tenía un don, el don de la imperturbabilidad, de la mirada directa y clara y decir, yo disparo, me juego la vida y me da igual. Es un don que te puede convertir en un monstruo. William Manning era un monstruo. Su chica le salvo. Gracias a que se la presenta a su amigo Ned. Bien. Pues fíjate que William Manning recupera ese demonio para hacer justicia. Al final de la película todos admiramos a ese Clint Eastwood que entra y dice, ¿quién es el dueño de esta pocilla? Yo, pum, le pego un tiro. ¿Pero cómo matas a un tío desarmado? Tendría que haberse armado si decidió decorar su salón con el cadáver de mi amigo. Exacto. Entonces ahí hay que reconocer que dices, coño, ¿será posible que esa cosa diabólica que tenía William Manning, si William Manning la recupera pero siendo ya señor de sí mismo, sabiendo, conociéndose, puede ser una herramienta para hacer justicia? Para mí es una de las ideas que yo más destacaría de todo lo que me has contado. Se me están viniendo así a la cabeza. Y otra, fíjate, él es un demonio. Lo recupera al final de la película para hacer justicia. Pero fíjate una idea interesante. Él es un demonio y es capaz de vencer al demonio porque el amor con una chica le descubre sus preferencias morales. De repente dice, yo no quiero ser así. Es una historia que no nos narran. La verdad es que sería bonito conocer la historia de amor entre William Manning y la que fue su mujer. O sea, cómo el encuentro con alguien, a lo mejor dulce y bondadoso, nos imaginamos a la mujer de William Manning como dulce y bondadosa, cómo el encuentro con una mujer hace que William Manning diga, coño, yo no voy a volver a ser un diablo. Yo no soy este asesino. Yo no soy este asesino. Pero al final de la película se le dice, no, lo puedes ser siempre y cuando lo embrides, lo lleves tú y lo utilices para hacer justicia. Entonces, que habrá más tema, la verdad es que la película da para muchas lecturas. Pero fíjate, por ahora me quedo con todo esto que podemos estar sacando. Yo, exacto, quería destacar, esto es una película vital, es una película de línea de vida, de que empieza y termina y eso lo consigue. Y nadie se da cuenta de esto que te he dicho realmente. Luego es una película muy profunda, que consigue el mejor galardón de ese año. Clint Eastwood lo consigue. Mira, esto tiene que ver con otro tema que hemos hablado aquí a veces con otra persona, con el psicólogo que viene, Alejandro. Y es, nuestra sociedad plantea la vida como si fuera una suerte de sucedáneo de verdadera vida. La película de Sin Perdón nos recuerda las verdades de la vida. Y entonces ese encontrarte con las verdades de la vida te hace a lo mejor contemplar tu propia existencia y decir, yo vivo en un maldito sucedáneo. Totalmente. Vivir en serio es a lo mejor querer ser un William Manny que domina su demonio y hace justicia. Ser tradicional, ¿dónde está la traición? O sea, evidentemente, ¿no? Hombre, la traición a día de hoy ha desaparecido. Pero cuando tú ves un western como este, dices, hostias, había personas que se construyeron conforme a principios y valores que a lo mejor han desaparecido. Bueno, de todo esto seguiremos hablando en estas charlas sobre cine. Que, oye, hemos inaugurado con Sin Perdón, pero que creo que a lo mejor tenemos que volver a hablar de ella en algún otro episodio. Cuando quiera será un placer volver aquí contigo a compartir cosas del cine a la ayuda del logo. Fuerza y honor. Fuerza y honor.